¿Qué onda, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo videíto de Anime Champions Simulator en el canal. Esta vez les traigo toda la información acerca de esta mini actualización que metieron este fin de semana. Básicamente, dentro del juego, banditas, solamente tenemos algunos eventos enfocados en ayudar a algunas fundaciones que reparten comida alrededor del mundo. Precisamente por eso tenemos aquí un carrito de comida, que la verdad está bastante bonito, que están recaudando 14 millones de Robux, bueno, para poder ayudar a estas fundaciones. Se me hace muy chido de aparte de Anime Champions Simulator que implemente este tipo de eventos, porque no nada más es como gastar Robux, de que oye, gasta Robux en mi juego, porque pues es muy divertido y lo que sea, sino que literal están ayudando a la gente que lo necesita de cierta forma. Obviamente esto no es necesario, no lo tienes que gastar, en caso de que tú no tengas Robux, pues no te preocupes, solo no gastes y se acabó. Pero me gustaría hablar sobre las cosas que están ofreciendo dentro del juego, principalmente estas alitas que se llaman Wins of Care, como las alas del cuidado, que básicamente te cuestan mil Robux, pero lo chido es que te van a dar este objeto que yo traigo, que es un UGC, que vas a poder utilizar en cualquier juego de todo el metaverso de Roblox, o sea, vas a poder traerlo en tu avatar, igual que la espadita que ya nos habían regalado. Bueno, este no es gratis, así tendrías que comprarlo. Y además del objeto UGC, también nos dieron un skin, o sea, básicamente el objeto es una skin cósmica. Tú le puedes equipar a cualquier unidad. Y ahorita, por ejemplo, lo tengo equipado con Levi, se dan cuenta, está como bugueada la imagen, imagino que eso es algo que van a arreglar después. Y con Levi tengo una skin normal, una skin cósmica, y de este lado tengo las alas de Wins of Care, y lo chido, pues es que obviamente se duplica el daño. Dándome un 150 de daño extra, bueno, porque ahora tenemos una nueva rareza que se llama Godly dentro de las skins. Ya no solamente está la de Perfection, que es la que tengo acá en las alitas. Estas me están dando 120 de daño, más las otras estadísticas, bueno, el Godly nos está dando todavía un poco más. Así que igual, banda, si quieren ir mejorando sus skins, esta nueva rareza Godly es la buena. Además de estas alas, también están por acá unos Game Pass. Si entras a la tienda, te aparecen estos Game Pass. Y allá no me aparecen porque ya los compré. Hay uno bien económico de 100 Robux que está súper chido porque te da 20.000 gemas. Además te da una poción de cada una, y bueno, nada más son 99 Robux. Así que en caso de que quieran apoyar o simplemente tengan ahí 100 Robux o lo que sea, bueno, podrían comprarlo sin falla. Este Game Pass que yo ya no alcancé a comprar, bueno, porque realmente no lo necesito, cuesta 600 Robux. Y te da dos pociones de cada una, y pues nada más eso, ¿no? Creo que no te da gemas ni nada, así que yo creo que este sí no vale tanto la pena. Pero igual forma, si te sobran esos 600 Robux, podrías apoyar el proyecto pues para que lleguen a su meta de 14 millones de Robux. Yo compré un Game Pass aparte que estaba aquí en la tienda, que ahorita repito, ya no me aparece porque pues ya lo tengo. Básicamente te dan esta montura que es de una dona, que está súper chida porque pues realmente está muy bonita. Me gusta que tengas como que los pies encima del tablero. Bueno, no sé, cuando yo voy en el carro o así que van manejando mis amigos, siempre voy así sentado. Y pues puedes volar por el mapa. O sea, es como un jetpack, pero en forma de dona, banda. Y la neta sí me gustó mucho la montura. Además de esta montura me dieron algunas pociones, creo, no recuerdo, y algunas gemitas. Así que esta creo que me costó igual como 500 Robux por ahí. Así que en total, lo que me he gastado para ayudar en este proyecto han sido como unos 1500 Robux. Pero pues no es tanto comparado con lo que están haciendo ellos. Me da muchísimo gusto que estén apoyando fundaciones que realmente lo necesiten. Y repito, banda, si ustedes tienen la posibilidad de hacerlo, pues adelante. Si no, no es necesario. Aquí está la montura, de hecho, en caso de que quieran verla. Dejando a un lado todo eso de que es gastar, porque sé que eso no les importa mucho. Vámonos a lo importante. Tenemos la nueva rareza Godly en las skins. Y claro que tú puedes obtenerla totalmente gratis solo seleccionando alguna de tus skins. En este caso voy a agarrar una de Levi. Digamos, esta de Demonic. Y pues lo único que tendrías que hacer es estar dando rolls para poder conseguirle la rareza de Godly. Que sería precisamente esta que tengo por acá. Estuvo bien que agregaran una nueva rareza a las skins ya que ya teníamos rato en la que solamente podíamos conseguir Perfection. Y pues será como lo mejor. Bueno, en este caso Godly es todavía muchísimo más raro. Pero obviamente mejora bastante tus unidades. Tenemos nuevos códigos. Se los voy a estar dejando aquí en la pantalla. Creo que hay problema con un código que no funciona muy bien. Pero de igual forma intenten canjearlo. Se supone que nada más van a estar funcionando durante 24 horas. Así que intenten canjearlo lo antes posible antes de que desaparezcan. Les van a dar pociones. Creo que a algunos les dan gemas. Creo que a algunos les dan una cápsula cósmica. Porque yo por acá tengo una cápsula cósmica de Halloween. Y supongo que yo la conseguí por un código. En caso de que no los hayan canjeado banda, también se los dejo. Ah, creo que también les dan unas tarjetas de estas para ascender a tus unidades. Continuando con la actualización. Ahora dentro de la zona de Rise tenemos una nueva misión que se llaman Trails. Esto precisamente los hace muchísimo más complicado. Simplemente tienes que seleccionar Trail. Y bueno, cualquier mapa que tú elijas va a tener una misión con demasiada vida. Los enemigos tienen muchísima vida. Y pues tendrías que hacer el mayor daño posible obviamente para pasártelo. Lo chido es que estas son recompensas nuevas que te van a estar apareciendo aquí. En donde están estas dos flechitas para arriba. Donde dice Upgrades. Yo tengo por ejemplo esta que se llama Titan Trail. Que tengo que pasarme la número 3. Que sería la de My Hero Academia si no me equivoco. Ajá, esta de My Hero Academia. En Trail. Y cualquier dificultad no importa. Siempre va a empezar en la misma dificultad. Tú lo puedes elegir en fácil. Y de todas maneras va a empezar en la misma. La misión está súper complicada. Yo nada más pude pasarme las dos primeras. Una de Namek. Y otra que fue la de One Piece. La primera de Namek te da un 25% extra de suerte. La segunda de One Piece te va a dar un poquito más de velocidad con la montura. Y en este caso la tercera te da un 25% de drops. Yo creo que obviamente las demás te van a ir dando más recompensas. En las diferentes estadísticas que tenemos. Ya sean monedas, experiencia. Tal vez incluso más de suerte. Pero por el momento banda. Es hasta donde yo me he podido pasar. Porque estoy mejorando mi equipo. Para poder ayudarles en estas trails. Ya que si están algo complicadas. Algo que hay que agregar. Aparte de las trails banda. Es que también agregaron un modo Nightmare. Un modo de pesadilla dentro del juego. Es el modo más complicado actualmente. Para jugar dentro de las raids. Y sinceramente. Yo no me lo pude pasar. Bueno. También es que nosotros estuvimos haciendo la última. La de Attack on Titan. En Nightmare. Y pues el último boss. Sale con un 4.3 o 4.5 cuatrillones de daño. Y pues es demasiado daño. O sea es demasiada vida la que tiene el boss. Entonces no pude. Realmente necesito más daño en mis tropas. Ahorita actualmente ya puedo obtener. 8 unidades equipadas. De hecho voy a equipar mis 8 unidades meta. Que son las más fuertes que tengo. Y pues yo creo que voy a ir cambiando. Algunas tropas que tengo hasta abajo. Pues por las mejorcitas. Ya tengo por ahí un Levi ascendido al 3. Ya nada más he de sacarle buenas quirks. Y voy a ir mejorando mi equipo banda. Pues para poder ayudarle. En estas nuevas raids de pesadilla. Que pues sinceramente por el momento no los puedo carrear. Porque yo estoy seguro que hay bastantes pros. Dentro del juego que ya se la pasaron. Pero para eso tendrías que estar haciendo muchísimo daño. La recomendación que yo les doy. Es que sinceramente no jueguen este modo de pesadilla por ahora. Está muy complicado. Hasta que ustedes no tengan un equipo muy fuerte. Con la mayoría de sus unidades ascendidas. A la ascensión número 3. Yo creo que la mayoría no podríamos pasarlo. Mientras podrían jugar las raids imposibles. Lo normal para ir consiguiendo quirks. Obviamente ir consiguiendo estas medallas. Para poder sacar los quirks. Y ya más adelante tal vez. Cuando mejoremos nuestro equipo. Lo volvamos a intentar. Igual dentro de mis streams aquí en YouTube. Voy a estar tratando pasarme una o dos. A ver si lo logramos. Lo bueno de este modo de juego del Nightmare. Es que se supone que te asegura dos skins. O al menos lo que nos comentan por acá. Es que al haber agregado esa nueva dificultad. Te dropea dos skins. Dentro de la Nightmare Rides. O sea que si tendrías dos skins aseguradas. No sé si sean míticas o cósmicas. Pero bueno que te asegure dos skins. Está pues ya mínimo bien. No creo que valga la pena entrar a una raid. Suelta nada más medallas o a lo mejor unas skins legendarias. O lo que sea. Ya mínimo una skin mítica o tal vez dos cósmicas. Pues estaría excelente. El evento de Halloween se fue bandita. Lamentablemente ya no pueden conseguir caramelos. Pero todavía pueden gastar sus caramelos por acá. En caso de que tengas. Bueno puedes seguir comprando estas cosas. Yo ya no tengo más. Así que pues ya no puedo comprar nada de la tienda. Lo único que podrías hacer. Tal vez si es que quieres. Comprar algunos caramelos con Robux. Pero pues la verdad no lo recomiendo. Ya que el evento de Halloween estuvo muchísimo tiempo. Tuvimos tiempo para farmearlo. Ya en caso de que quieras sacar alguna de las skins. Pues es la única manera. La tiendita de Halloween se va a ir la siguiente semana. Así que si tienen sus caramelos. Aprovechen para gastarlos. Bueno mínimo para que saquen algo de la tienda. Arreglaron algunos bugs. Y bueno realmente pocas cosas. No metieron mucho más que eso. Fue una mini actualización. Creo que lo más importante es que hay un nuevo torneo. Bueno el torneo se va a llevar a cabo el día de hoy. A las 6 de la tarde. Hora México. En caso de que tú vivas en otros países. Bueno tendrías que ver qué hora es. Yo les recomiendo. Que entren al Discord oficial de Anime Champions. Y vean este comunicado que publicó el Direp. ¿No? El dueño del juego. Aquí me dice que va a ser a las 6 de la tarde. El 19 de noviembre. Domingo. O sea el día de hoy. A las 6. Así que yo estaré esperando este torneo. No sé de qué se trate. Supongo que va a ser como una especie de raid o algo así. Dice que Arma es un equipo. Yo me imagino que un equipo de personas. Entonces vamos a estar en directo jugándolo. Para ver de qué se trata de todas las banderas. Toda tenemos el transcurso del día. Para ir mejorando nuestro team. O las mejores unidades que tenemos. Pues para sacarle buenos quirks. Sacarle buenas estadísticas. Y ya de ahí ir mejorando. Para ver qué tal nos va en este torneo. Igual a ver qué recompensas nos dan. Ya por último bandita. Algo que me agrada muchísimo que hicieron. Y que nos da básicamente una recompensa a todos. Es que bufearon el Game Pass del Multi Open. Si tú habías comprado el Game Pass del Multi Open. Bueno te habrás dado cuenta. De que te dice que nada más podrías obtener. Dos orbes extra. Cada vez que los abras. Por ejemplo si solo podrías abrir uno. Y lo compras. Bueno podrías abrir tres. Si solamente podrías abrir cuatro. Bueno podrías abrir seis. En este caso banda. Si tú tienes el Multi Open. Puedes abrir hasta cuatro orbes extra. Yo podría abrir de ocho. Y actualmente puedo abrir de diez. Es ya puedo abrir diez unidades al mismo tiempo. Y pues si es bastante. Porque de ocho a diez. Bueno son dos unidades extra. O sea básicamente es como si te aumentaran un poco más tu suerte. Y luego todavía si tú hiciste el Trail del Planeta Namé. Que te aumenta un 25% de suerte. Bueno tenemos todavía más. Pude llegar a los 128.8 de suerte. En esta actualización. Bueno más que nada por mi equipo de suerte. Que es precisamente el que tengo por acá. Ya con ocho unidades. Y aparte con la poción. Que ahorita no tengo pociones. Porque me las gasté. Bueno pude lograr tener esa suerte. Igual siento que no me ayudó mucho. Yo no conseguí tantas cápsulas cósmicas en toda la noche. Nada más saqué como siete. Pero pues me ayudó para poder conseguir algunas unidades ya ascendidas. Ahí les dejo el dato banda. En caso de que tengas este Game Pass. Yo creo que vale mucho la pena. Ahora que te da cuatro orbes. En vez de solo dos. Y bueno manitos. Sería básicamente toda la información acerca de esta actualización. Déjenme en los comentarios que les pareció la update. Yo sé que es una actualización realmente bastante mid. No metieron muchas buenas cosas. Les falta demasiado agregar de contenido. Pero recuerden que en la siguiente semana. Se viene nueva galaxia. Así que están esperando a meter pequeñas updates. Para no agregar todo de golpe cada semana. La actualización de la semana pasada estuvo muy buena. Así que espero que la update de la siguiente semana sea la chida. Porque con una nueva galaxia. Pues se vienen nuevos planetas. Obviamente. Nuevas unidades. Nuevas recompensas. Nuevas misiones. Nuevos códigos. Así que estaremos al pendiente. Para traerles la información. Muchísimas gracias por ver el videita bandita. No se olviden de darle like. Suscríbanse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo video. Tomen agüita. Adiós. 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 Adiós.